En una actividad que contó con la presencia de autoridades civiles y militares, el Ministerio de Obras Públicas dio inicio al programa comunitario Acción Vial en la provincia del Seibo. Jonathan Caravaggio nos amplía. Con la presencia del viceministro de Obras Públicas, Luis Germán Bastardo, se dejó en funcionamiento en la provincia del Seibo, el Programa Comunitario Acción Vial. Significa un inicio a un programa lleno de buenas intenciones del Ministerio de Obras Públicas, un programa que tiene que ver con los mantenimientos de los caminos, un programa que viene a dar la oportunidad a los comunitarios de que se sientan importantes y que nosotros estamos pensando en ello, que el señor presidente está pensando en ello, que el ministro está pensando en ello y por eso estamos aquí hoy y dándole la gracia a Dios que me ha ayudado que hoy inicialmente arranca este programa acá, como en otra provincia. Adanto asistieron personalidades civiles y militares, quienes valoraron como positivo este programa. Bueno, fíjese, usted acaba de ver algo que no se ha visto aquí en la provincia del Seibo. Por iniciativa del señor presidente Luis Sabinader, ha decidido que en todo el país, los caminos vecinales estén en buenas condiciones en lugar que la carretera, que esa cantidad de hierba y maleza que se mete sobre la carretera, que los drenajes o cunetas estén en perfectas condiciones para que el agua pueda fluir. Se ha creado el plan de comunicación vial comunitaria, donde incluye a la comunidad y a los diferentes sectores rurales de nuestro municipio. Yo creo que eso es un avance significativo e importante para toda la población porque está incluyendo a la misma gente de la comunidad. Esta actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad. Nosotros en San Francisco Vicentillo, desde el inicio de nuestra gestión, estuvimos desarrollando estas labores y creo que será un alivio. Espero que las autoridades de obras públicas coordinen debidamente con la alcaldía de Vicentillo. Esto nos ayudará a mantenerla en condición y embellecerá nuestras áreas verdes, en un tramo correcto. En el Seibo, Jonathan Caravaggio, CDN. Y yo dije esta mañana, donde quiera que se presente este programa lo voy a fiscalizar, porque creo que esta es la manera correcta en que podremos, ingeniero Bastardo, lograr una República Dominicana mejor. Con la presencia de las principales autoridades del Seibo, el Ministerio de Obras Públicas dejó iniciado el programa que realiza en todo el país en dicha provincia, con el arreglo de caminos y vías de acceso en diferentes comunidades, las cuales se encuentran intransitables, donde son tomadas en cuenta personas de las comunidades que a través de brigadas realizan estos trabajos para dar un desenvolvimiento económico en estas comunidades y mejorar los caminos vecinales en estas comunidades. Durante aproximadamente dos kilómetros estará limpiando la cuneta y ese camino vecinal de esa comunidad. Un kilómetro de carretera, para que lo mantenga limpio, no tiene que transportarse para hacer su trabajo, trabaja desde su misma casa, que venga un sueldo para el sustento de su familia y a la vez le estamos dando, embelleciendo nuestra carretera y el camino vecinal. Ahora, Jelis, de manera económica, ¿cómo impacta que estas brigadas estén asumiendo estas tareas? Jelianta, este programa impacta de manera positiva en estas comunidades, ya que se han tomado en cuenta una gran cantidad de personas, especialmente padres de familia, que en medio de esta pandemia están desempleados y económicamente estarán recibiendo recursos a través de estas brigadas que se están realizando no solo en la provincia del Seibo, sino en todo el país.